Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días. Es domingo para los de Confesión Cristiano Católica. Es el Día del Señor, jornada en la cual muchas de las familias asisten a misa. Es tradición, sobre todo en los municipios del interior del país. Saludos Antioquia, a Ebéjico, a la gente que vive en Caldas, Antioquia, a la gente de Anorí, en el departamento de Antioquia. Nuestro saludo respetuoso para Tamalameque, en el departamento del Cesar. Y también saludamos a la gente de Tarapacá, que queda en el Amazonas. No olvidamos a Truandó, Ismina y Pavarandó, en el Chocó. 26 de noviembre del año 2023. A propósito, mañana estamos extendiendo saludos desde hoy, porque mañana se celebra el Día del Guarda de Seguridad para todos esos hombres y mujeres que prestan un servicio maravilloso. Aquí arrancamos Voces del Senado. Vamos a presentar en esta jornada dominical un resumen de las noticias, los hechos, los acontecimientos que marcaron la pauta informativa esta semana en el Congreso colombiano. El presidente del Senado es Iván Name. Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Estamos preparados Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez, Geraldín Ávila, Hernando León Banegas, Diana Morales y José Alfredo Fruto para presentar Voces del Senado. Sean todos bienvenidos. Fue noticia la aprobación en plenaria del proyecto de divorcio, solo si una de las dos partes está de acuerdo. Pero vamos a ampliar la información. Tiene nuevos detalles Rodrigo Meléndez. Muy buenos días compañeros y oyentes de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Se aprobó en la plenaria del Senado de la República en segundo debate el proyecto que le adiciona una cláusula al Código Civil en cuanto a separación o divorcio de cónyuges. Esta cláusula dice que sin necesidad de que el otro cónyuge esté de acuerdo, por iniciativa de uno de los dos se puede dar el divorcio. Se discutió mucho sobre el tema de la alimentación para los niños. Sobre el tema se expresó la senadora del Pacto Histórico, Jael Quiroga. El proyecto de ley dice que el juez debe revisar de oficio la asignación de la obligación alimentaria propuesta por las partes en caso de encontrarse involucrados menores de edad y la asignación de obligaciones alimentarias entre las partes a fin de verificar si uno de los cónyuges carece de medios para la subsistencia. De manera que el proyecto lo prevé. Uno de los ponentes, Alfredo De Luque, senador del partido de la U, insistió en que si hay algún problema legal, este debe ser solucionado por jueces de la República, tal como lo contempla el proyecto. Este es un proyecto que lo único que busca es agregar una causal más. Los efectos de la disolución de la sociedad conyugal y las cargas que quedan en favor de uno u otro cónyuge al momento de una separación van a ser determinadas por el juez en su momento. No le pongamos unas cláusulas por ley que van a ser unas cláusulas que van a ser mandatorias y que de pronto operan para unos casos y para otros no. Pero no le pongamos en la ley talanqueras a esta causal que puede operar de una manera tranquila. Este proyecto pasa a la Cámara de Representantes para su correspondiente estudio y aprobación. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Hubo elecciones en el continente y Argentina tiene nuevo presidente. Se trata de Javier Milei, considerado de derecha. ¿Qué impacto tiene para Colombia? ¿Cómo serán las relaciones con nuestro país? ¿Cómo queda configurado el mapa político de esta región del mundo? Informa Geraldine Ávila. Javier Milei, catalogado como de extrema derecha, es el nuevo presidente de Argentina. Diferentes reacciones se han presentado en la región suramericana. Unos a favor y otros en contra. Pero, ¿esta victoria qué significa para el país gaucho y para la región suramericana? Hablamos con la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático y con la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, quienes nos dieron su opinión acerca de este tema. Que hay esperanzas, que la gente, a pesar de los subsidios donde le daban, mejor dicho, unas migajas a la gente pobre y se la robaban los politiqueros, a pesar de 20 millones de funcionarios públicos. La Cancillería Argentina tiene 6.000 funcionarios, la de Brasil tiene 2.000. A pesar de eso, la gente no le votó a masa, le creyó a Milei. Es un hombre que viene transparente, limpio y que le enseñó a la juventud que la economía es vida, que la libertad económica es lo único que trae prosperidad. Por su parte, la senadora Sandra Ramírez calificó como un retroceso la victoria de Milei en Argentina. Para mí, sinceramente, que soy una mujer, que vengo de luchas sociales, de una larguísima lucha de resistencia armada, que firmamos un acuerdo, que ese acuerdo nos mostró un camino muy importante, que es la paz y la paz son derechos. Es un retroceso, un retroceso para los derechos que hoy se ha ganado el pueblo de Argentina. Un retroceso en los derechos que las mujeres con un ministerio que han avanzado, porque las mujeres en Argentina han avanzado en derechos, es un retroceso. Un retroceso si va a quitar el Ministerio de Salud, es un retroceso si va a quitar el Ministerio de la Educación. Por ejemplo, el presidente que va a retroceder en los derechos es delicado. Para Voces del Senado, Geraldina. Está ya el tema del salario mínimo en plena discusión. El próximo 28 de noviembre dará inicio a las conversaciones sobre el incremento del salario mínimo para la vigencia 2024, del cual algunos sectores empresariales manifiestan su preocupación al no saber hasta dónde llegaría la cifra, pues los empresarios piden cautela con un incremento prudente que permita preservar el poder adquisitivo y el mercado laboral. Desde la Comisión Séptima, la senadora Norma Hurtado, del partido de la U, coincide con esta información y explica sus razones. Bueno, primero pues tienen por qué preocuparse la situación del país. Los últimos resultados de la macroeconomía no nos están arrojando positivo. Y esta semana ha sido de mucho movimiento económico, generando alertas de inflación, generando alertas que obligan a tener mesura en la toma de decisión del incremento del salario mínimo. El salario mínimo indexa otros bienes de consumo, los peajes, las pensiones, otros elementos que hacen parte del movimiento económico del país y eso se debe tener en cuenta. Así que esperamos una propuesta responsable por parte del gobierno que vaya de la mano, de la forma como hoy está la economía del país. Senadora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. ¿Cómo creen los senadores que le ha ido al presidente Gustavo Petro en este año y medio de gobierno? Aquí están las reacciones con Diana Morales. Buenos días para todos. Estuvimos hablando con el senador Ciro Ramírez del partido Centro Democrático acerca de la gestión que ha venido desarrollando el presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que nos contó. Escuchemos. Vemos el impacto del mal manejo. En materia económica del país, generando incertidumbre, una desconfianza para la inversión. Además del efecto de la reforma tributaria del 2022, eso demuestra la caída de las inversiones, tanto nacional como extranjera. Y el resultado negativo del tercer trimestre, que es el primero del siglo XXI, por fuera de la pandemia. Segundo, el caos que se está generando en nuestro sistema de salud, nefastas reformas como la pensional y la laboral, que afectarán aún más el sector productivo, un gasto público ineficiente, una baja ejecución, además en todas las carteras, las crecientes cifras de inseguridad, homicidios, extorsión, secuestros, control territorial de los grupos ilegales, es lo que estamos viendo en el 2023. Un gobierno que no tiene rumbo y un gobierno que tiene que enderezar, generar confianza y más autocrítica, menos demagogia y más pragmatismo para sacar adelante este país en el 2024. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. El senador, integrante de la Comisión de Asuntos Económicos, Carlos Julio González, del Partido Cambio Radical, se pronunció como médico y legislador en torno a la importancia de las reformas que hacen trámite en el Congreso, generando diversas opiniones en sectores donde impactarían los cambios que propone el gobierno en las normas y leyes que regulan en Colombia la salud. Primero, me parece importante que sea transparente y de cara al país. Segundo, relevo de manera significativa que haya una conversación y una búsqueda de consensos entre el gran empresariado colombiano y el gobierno nacional. Necesitamos consensos, necesitamos procesos de unidad. Hay temas en este país que deberían estar sometidos al consenso. Es imposible una reforma a la salud, una reforma a la educación, las relaciones exteriores y la seguridad colombiana si no hay consensos entre los diversos partidos, sectores, gremios y posiciones políticas de este país. ¿Cuánto cree que puede impactar la economía? ¿Usted que es médico? Usted en medio de todo es médico y conoce el sector de la salud. ¿La economía cómo se puede impactar de manera positiva, negativa en el tema de la reforma a la salud, la reforma pensional, las reformas del gobierno? La reforma a la salud trae como beneficio y es el beneficio que debería traer bajo un consenso, si logramos el consenso, porque hoy no lo hay todavía, un mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios de salud para los colombianos. Debería traer más prevención y promoción, eso lo compartimos con el gobierno, menor carga de enfermedad y mayor rapidez y eficiencia en diagnósticos tempranos y oportunidad de atención cuando se necesita. Debería traer mejores medicamentos y hospitales públicos robustecidos, pero eso no implica anular a los privados. Esa economía que circula alrededor de la salud debería haberse reflejada en mejores condiciones de salud para los colombianos, porque el dinero sí existe, lo que hay es que controlarlo, supervisarlo, orientarlo y focalizarlo. O sea, atención primaria ha de ser básica en cualquier reforma que se llegue a dar en Colombia. En el mundo, ese es un principio fundamental de epidemiología. Es mejor prevenir, lo saben las abuelas, es más barato prevenir que curar. El pasado 21 de noviembre, sectores productivos, agremiaciones, asociación de recicladores, entidades del gobierno y academia firmaron un pacto por la reducción de los plásticos de un solo uso. El objetivo es que el ministerio establezca medidas para disminuir de forma gradual estos plásticos en el país. Sobre el hecho, la senadora Esmeralda Hernández de la coalición Pacto Histórico dijo lo siguiente. Pues bueno, lo primero que hay que decir es que el uso de plásticos que no son reutilizables tienen una huella ecológica negativa enorme, no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Tenemos altísimos grados de contaminación de playas, de mares, de océanos, de ríos y gracias a ello mueren cientos de animales cada hora, cada día, porque los confunden además con comida, porque quedan atrapados allí, porque quedan sin posibilidad de movilidad. Es una cosa catastrófica, pero además está incrementando enormemente, digamos, la huella y está contribuyendo a todo lo que significa el calentamiento global. Entonces me parece una iniciativa maravillosa. Creo que estábamos demorándonos, creo que estamos tarde. Eso ratifica el compromiso, por supuesto, de este gobierno y de esos sectores que contribuyen justamente a reducir todo lo que causamos por un consumo excesivo. Yo creo que aquí nos falta también continuar avanzando en una reflexión sobre el excesivo consumo innecesario. Es decir, todos los días compramos cosas que no necesitamos, que no nos sirven, simplemente por hacer parte, digamos, de esa sociedad del consumo en la que nos han construido, en la que nos hemos formado culturalmente. Entonces me parece un tema maravilloso. Ojalá avancemos y ojalá este país sea pionero en esa tarea. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Al aire, Voces del Senado. Hay una situación dolorosa que afecta al departamento de Antioquia a través de masacres y el conflicto entre grupos armados ilegales que viene azotando a varias poblaciones. El caso más reciente en Briseño. Diana Morales presenta la información. El conflicto que vive nuestro país es un tema que azota a muchas regiones y que cada día se incrementa más. Estuvimos hablando con la senadora Isabel Zuleta de la coalición Pacto Histórico y esto fue lo que nos contó. Adelante, senadora. Lamentablemente lo que estamos viviendo en nuestro país, que lo hemos vivido en varios momentos de nuestra historia, que se agudiza la violencia cuando estamos hablando de procesos de paz. Ya nosotros sabemos esta actuación de los grupos al margen de la ley. En el departamento de Antioquia tenemos 91 municipios en los que hace mayor presencia esta estructura armada, una gran estructura armada que viene del proceso paramilitar, que son las autodefensas gaitanistas de Colombia más conocidas como AGC. Un GAO, como lo llaman, nuestra fuerza militar, que tiene un gran poderío, que ha venido aumentando su poderío, que ha crecido en zonas como el Urabá Antioqueño, como el Bajo Jaú Antioqueño. Tenemos además un avance de estructuras de esas más de 300 bandas, como nos lo decían las Cortes, en la época de desmovilización de los paramilitares, que se han extendido hacia el oriente del departamento. Cuando se empiezan los procesos de paz, estas bandas lo que hacen, o estas estructuras armadas organizadas, pero también las guerrillas, porque también nos pasó lo mismo en el proceso de paz con las guerrillas, es que se aumenta su poderío para tener mayor capacidad de negociación con un gobierno que quiere negociar. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Fue noticia política esta semana un nuevo choque entre el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Geraldina Avila amplía la noticia. La decisión de la JEP de aceptar a Salvatore Mancuso en su jurisdicción ha creado un choque entre el expresidente Álvaro Uribe y la JEP. Esta discusión se da luego de las declaraciones del exjefe paramilitar, en donde asegura que el expresidente tendría conocimiento de las masacres que se realizaron en Ituango, en el departamento de Antioquia. Acerca de este tema, hablamos con el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, quien nos dio su punto de vista acerca de la decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz. En teoría, la Jurisdicción Especial para la Paz se creó paramilitares y desguerrilleros de las FARC. Sin embargo, se sabía que frente a los terceros comparecientes, es de ser civiles, frente a paramilitares, y futuramente frente al tema de la guerrilla del ELN, iba a haber unos vacíos complejos. La JEP, entonces, opta por una salida salomónica, que es, aceptan a Mancuso en lo que tiene que ver en su relación con fuerzas militares, y en lo demás lo excluye, y lo manda con compulsa de copias, en este caso a la Fiscalía, que es la encargada de Justicia y Paz. Informo, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, El Noticiero del Senado. ¿Cómo evalúa el Congreso de la República a los senadores de nuestro país la gestión de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez? Aquí está la noticia con Geraldine Ávila. El trabajo hecho hasta ahora por la vicepresidenta Francia Márquez ha sido cuestionado por muchos y alabado. En esta ocasión hablamos con la senadora Sandra Ramírez, quien resaltó el trabajo que está haciendo la vicepresidenta por las mujeres y las comunidades afro. Bueno, para mí el trabajo que ha hecho la señora vicepresidenta, quien tengo una profunda admiración, la doctora Francia Márquez, ha sido muy importante porque le ha mostrado al mundo, a Colombia y al mundo, cómo las mujeres nos podemos empoderar, cómo una mujer líder de extracción social, cómo soy yo, cómo soy yo, está donde está, que se ha hecho pulso, que le ha demostrado a mucha, mucha gente que sí es posible que las mujeres avancemos y estemos en unos puestos donde podamos ejecutar y apoyar, sobre todo esto, apoyar procesos de mujeres, pero sobre todo apoyar mujeres para que mañana y pasado mañana o pasado mañana estas mujeres que ella apoya puedan decir estamos aquí en este y en este punto porque tuvimos una vicepresidente que nos dio todo su apoyo y la doctora Francia Márquez o Francia está caminando por esa ruta de mostrarle al mundo que Colombia sí puede avanzar en derechos para las mujeres en igualdad, en igualdad y en equidad con ese ministerio que tiene al frente. Informa para Voces del Senado, Geraldine Able. Están escuchando Voces del Senado. Queremos siempre en Voces del Senado exaltar, dar a conocer a las figuras nuevas que integran el Senado de la República. Alejandro Vega es senador del Departamento del Meta. Una historia bien bonita. Llegó al Congreso como asesor de Marcela Amaya en la Cámara. Posteriormente ganó una curul en la corporación y ahora es senador Alejandro Vega, el perfil con Diana Morales. Cada uno de nosotros tiene una linda historia que merece ser contada. Por eso, el senador Alejandro Vega del Partido Liberal nos da detalles de su carrera, su cotidianidad y su trayectoria en el Congreso de la República. Bueno, hoy nos encontramos con el senador Alejandro Vega del Partido Liberal quien nos va a contar un poco sobre su vida. Senador, ¿quién es Alejandro Vega? Hola, muy buenas tardes. He encantado de poder estar con ustedes y saludarlos. Soy de Villavicencio, yo soy abogado, actualmente senador por el Partido Liberal, representando, pues no solo al Meta, sino a todos los departamentos y municipios de la Orinoquía y de la Amazonía, que es el sitio y los sectores donde he recorrido y hecho mi ejercicio político. Yo soy abogado, tengo 37 años y este es mi segundo periodo en el Congreso. Yo inicié como representante a la Cámara en el periodo pasado, representando al Departamento del Meta y luego asumimos la responsabilidad y el reto ya de representar al país y de hacer un ejercicio nacional y tuvimos la responsabilidad de representar hoy al Partido Liberal y estarlos acompañando desde el Senado de la República. ¿Qué lo motiva a estar donde está en este momento, senador? El trabajo que hemos hecho siempre ha sido y ha partido de la vocación de servicio. Yo arranqué mi carrera como abogado siendo inspector de policía en Puerto López, en el Meta, luego estuve acompañando en distintos cargos como funcionario público y ahí uno en el servicio público conoce la responsabilidad y la posibilidad que se tiene con decisiones acertadas, poder cambiar vidas de manera adecuada, ayudar a resolver necesidades en la comunidad y eso me motivó a llegar al Congreso, me motivó de seguir en el ejercicio político para poder servirle a todos los ciudadanos. Entonces usted se encuentra ya en otro ámbito, ya más en su ámbito personal. ¿Qué le gusta hacer? Ahora yo tengo un hijo, tiene ocho años. Cada espacio, cada volada me gusta compartirla con él. Creo que uno lo que más sacrifica en el ejercicio político es la familia. Me gusta acompañarlo, compartir. Está en una época en que practica deportes, practica música y me gusta acompañarlo, orientarlo en lo que a él le gusta. Pero también me gusta practicar música, me gusta leer y compartir con los amigos. Senador, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le da a todas esas personas, a esos jóvenes que quieren seguir los pasos que alguna vez en los que usted estuvo? Lo importante es que la gente se motive. La política de por sí no es mala, pero está estigmatizada. Hoy la gente, a raíz de mucha desesperanza, de muchos incumplimientos, de malos candidatos, tiene la imagen de que la política es negativa. Hoy es motivarlos para hacer una buena política. La política es necesaria aquí en el Congreso, en los consejos, en la asamblea, donde se toman las decisiones más importantes, tanto para el municipio, para el departamento como para el país y que lo hagan, lo hagan bien, apegado a sus principios, porque es la única manera de poder construir una mejor sociedad y brindarle a nuestros hijos y a los conciudadanos un mejor futuro. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Ha sido grato compartir con los oyentes de la geografía nacional a todos los puntos del país donde llega la señal de las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, este espacio que lleva toda la información que se origina en el Senado de la República. Hacemos democracia, cuidamos la democracia, participamos de la democracia, vivimos la democracia. El presidente del Senado es Iván Name, Robinson Castillo Chargis, jefe de información y prensa. Volveremos, Dios mediante, la próxima semana, Rodrigo Meléndez, Alexander Arisa, Diana Morales, Hernando Banegas, Geraldín Ávila y José Alfredo Fruto. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces. Permiso. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vázquez. Primera Vicepresidenta, María José Pizarro. Segundo Vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla. El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco. Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carraín. Música Música Música